Y ahora siéntate allí de frente a mí Escúchame muy bien y sin interrumpir Hace ya tiempo que quería decírtelo Tratar de convivir, inútil resultó Todo sin alegría, sin una lágrima Nada para agregar, ni para dividir Tu trampa me atrapó y yo también caí Que pase el próximo, le dejo mi lugar Pobre del que vendrá Qué pena me da Cuando en el cuarto él, te pida siempre más Nada te costará Se lo concederás Cómo sabes fingir Se te da cómodo Yo te conozco bien No sufro más por ti Y si vuelves a mí Te lo demostraré Porque esta vez yo sé No se te olvida más Ahora desnúdate Sabes hacerlo bien Pero ilusiones no Pero ilusiones no Que ya no caigo más Y te arrepentirás Y te arrepentirás Cuerpo sin alma Nada Na-na-na-na-na ... ... Na-na-na-na-na ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy yo, sé que es muy tarde para hablarte Pero estoy tan solo y el escucharte me hace tanto bien Ayer, hace apenas unas cuantas horas Yo tenía el temor de tantas cosas, de querer vivir solo para ti Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida herrante ser tu sombra Aunque el día se oponga a nuestro amor Soy yo, y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amor Y estaré despierto hasta que llegues Desde hoy cariño, si tú quieres Tienes una cita con mi amor Soy yo, quiero ser tu amor Soy yo, quiero ser tu amante desde ahora Y en tu vida y en tu vida Tienes una cita con mi amor Y en tu vida y en tu vida Tienes una cita con mi amor Un reloj, cama tibia y champán Escenario irregular de dos amantes Y aunque tiene cada quien su cada cual Para llenarse de placer suelen juntarse No se quieren, pero vuelven al hogar Ella está casada y tiene un buen hogar Él es feliz con su esposa y tres infantes Sus reuniones son de sexo a discreción Y su historia con la nuestra es semejante La diferencia es que en nosotros si hay amor Lo nuestro es una gran hoguera sin control Donde cualquiera de los dos Atiza el fuego Es un volcán que ha hecho mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Es el encuentro de la espina con la flor Es como un vicio que te incita y te domina Es el tic-tac enervante de un reloj Es cama tibia y champán que nos patigina Dices llorando que esto debe terminar Que no es correcta nuestra condición de amantes Que tienes miedo que alguien pueda sospechar Que no te explicas como vuelves a buscarme Si no lo entiendes te lo volveré a explicar Lo nuestro es una gran hoguera sin control Donde cualquiera de los dos atiza el fuego Es un volcán que ha hecho mil veces erupción Y cada vez su despertar es más intenso Niegas y puedes a tu cuerpo mi calor Haz comprender a tu razón que esto es prohibido Quédate en casa y pon en paz tu corazón Pues yo mil veces lo he intentado y no he podido Un reloj, cama tibia y champán Hoy he venido solo para verte Para decirte que no puedo vivir Tú me haces falta, no me rechaces Pues yo te quiero y te pido perdón Di lo que quieras, me lo merezco Pero no olvides a mi corazón A mi corazón Perdóname Hoy reconozco que si te he fallado Perdóname Te he lastimado tu amor con dolor Perdóname 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 Yo no sabía lo que era estar solo Perdóname Llevo tu rostro en el fondo de mi alma Perdóname 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 Por favor Perdóname Por favor Por favor Por favor Por favor Perdóname Por favor Perdóname Si tú ya sabes Cuánto me gustas Putas Ya no te empeñes en hacerme sufrir Di lo que quieras, me lo merezco Pero no olvides a mi corazón, a mi corazón Perdóname Hoy reconozco que si te he fallado, perdóname He lastimado tu amor con dolor, perdóname Perdóname, por favor Perdóname Yo no sabía lo que era estar solo, perdóname Llevo tu rostro en el fondo de mi alma, perdóname 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 Hoy reconozco que si te he fallado, perdóname He lastimado tu amor con dolor, perdóname 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 Muy, muy, muy tarde Muy, muy tarde Muy, muy tarde Perdóname Como en mi vida Como en mi vida he querido jamás Y tan profundamente Perdóname Que tengo miedo Que tengo miedo de mi De este desmesurado amor Que ahora siento por ti Que ahora siento por ti Yo te deseo Con un deseo nuevo que me atormenta A veces me pregunto Como es posible Que me deba adormecer Y me deba despertar Caminar Y tenerte de nuevo siempre ante mi Ante mis ojos En mis pensamientos En cada instante de mi vida Yo necesito de ti Como la barca necesita el mar para poder navegar La primavera necesita el sol para poder florecer La mariposa la flor Un niño de una mano que lo acompañe Un perro de un dueño Y del viento la cometa para poder volar Y yo de ti Siempre cerca de mi En cada instante de mi vida Mas como has hecho Para que me enamore tanto, tanto Me miro en el espejo y me pregunto Si ese de ahí Soy yo Mas como has hecho Hacer de esta mi vida Algo muy tuyo A transformar el tiempo En una espera En una espera Para lloverte No hay sentido No hay sentido Pero lo sé Lo sé Que en esta vida mía No sucedió jamás Primera vez Primera vez Que digo ciertamente Te quiero tanto 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 ¡Suscríbete! 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 El reloj marca las seis Y es preciso hablar los tres Y a mi rival yo invité a esta cita que pensé y decirte de una vez Por mi parte quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante, ni tu perro, ni tu hombre El amor, cuando es amor, sentí atento y siempre yo perdonaba tus errores Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Fuiste solo un maniquí al que yo solía vestir a caprichos de tu hambre Ni tu amigo, ni tu amante Ni tu perro, ni tu hombre Una mañana al despertar Quise abrazarte y ya no estabas Miré a la puerta y te encontré Con tus maletas arregladas Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchabas Que ya tu amor no existe en mí Que te perdone y que es mejor así Que continuar en mi morada Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que te quise Como a nadie amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah, 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 ah Esa mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida, cuerpo y alma Y pensar que me diste el cuerpo y no el amor Y pensar que te quise Como a nadie Amé la vida Puse luto en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Ah, 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 ah Ah-ah, ah-ah Ah-ah, ah-ah Ah-ah, ah-ah Tu nobleza es tanta que me besas al partir A pesar de todo el sufrimiento que te causo Tratas además de sonreír Como para no hacerme sentir mal conmigo mismo Siento rabia hacia mí Por las ilusiones que en tu alma provoque Sin estar seguro de mis propios sentimientos No debí de hacerlo y te busqué En el desconcierto de mi ser Y de nueva cuenta te hice daño sin querer Perdón por tus lágrimas Perdóname He vuelto a caer En los brazos de aquella Por quien vivo y muero Perdón por tus lágrimas Perdóname 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 Pero esa mujer Es la luz de mi vida Y es todo mi ser Perdóname 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 Perdóname, pero esa mujer es la luz de mi vida Y es todo mi ser, perdón por tus lágrimas Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, cuando te vayas Quiero grabar en mi mente tu mirada Discúlpame, si ando de malas Es que me duele tenerlo todo y luego nada Y cuando estés con él Acuérdate que en mi cama de rosas yo te hice dichosa y te enseñé a querer Y cuando estés con él Acuérdate que entre todas las cosas fuiste tú mi diosa Más que una mujer Más que una mujer Perdóname, si te he fallado Al dar amor como loco enamorado Abrázame, besa mis labios Dale a mi piel, besa mis labios Dale a mi piel ese último regalo Y cuando estés con él Y cuando estés con él Acuérdate que en mi cama de rosas yo te hice dichosa y te enseñé a querer Y cuando estés con él Acuérdate que en mi cama de rosas yo te hice dichosa y te enseñé a querer Y cuando estés con él Y cuando estés con él Acuérdate que entre todas las cosas fuiste tú mi diosa Más que una mujer Más que una mujer Estoy dolido de amor Estoy dolido de amor Porque me dejas herido La espina de tu traición Está acabando conmigo No me tengas compasión Y mira en mi pecho abierto A un lado de mi corazón Y estoy muriendo por dentro Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Las penas crecen si tú Si tú ya no estás conmigo Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? ¿Por qué me dejas herido? Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido ¿Por qué me dejas herido? No me tengas compasión No me tengas compasión Y mira en mi pecho abierto A un lado de mi corazón Y estoy muriendo por dentro Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Las penas crecen si tú Si tú ya no estás contigo Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Las penas crecen si tú Si tú ya no estás contigo Acábame de matar ¿Por qué me dejas herido? Que al fin la vida sin ti Sin ti no tiene sentido Acábame de matar No sé qué me hizo regresar, será que no pude olvidar completamente tu cariño De nueva cuenta cometí el mismo error, nada aprendí de mi desilusión contigo ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar que fue tan tuyo mi cariño Qué triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota, porque volví contigo ¿De qué me sirve lamentar? Solo me queda olvidar que fue tan tuyo mi cariño Que triste fue mi despertar, otra vez vuelves a engañar, igual que se hace con un niño ¿Por qué volví contigo? Si ya te conocía ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Si tú no me querías ¿Por qué volví contigo? Solo hacerme otra herida De nuevo mi alma rota, porque volví contigo ¿Por qué volví contigo, si ya te conocía? ¿Por qué volví contigo, si tú no me querías? ¿Por qué volví contigo? ¿Por qué volví contigo? Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Cariñito de mi vida, quiero que siempre seas igual Me gusta como se mueve tu cintura al caminar Me gusta como me besas y tu modo de mirar Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Nunca vayas a cambiar mi amor, me gustas tal como eres Quiero verte siempre sonreír y que digas que me quieres Música Me gustas tal como eres, nunca vayas a cambiar Me gustas tal como eres, quiero verte siempre sonreír Y que digas que me quieres 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 Soy un ángel en verdad Sonrío de felicidad No me quieres Soy tu hijo Desde el cielo vine aquí Para hacerte muy feliz No me rechaces Soy tu hijo Madre déjame vivir De la vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir No intentes impedir que vayan a ser Como yo quiero ser Oh déjame vivir Déjalo vivir La vida no me quites Déjame vivir Déjalo vivir Quiero vivir mi vida Madre ya verás Si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos Amarme aprenderás Como una tierna flor Soy un regalo de amor No me quieres Soy tu hijo Soy tu hijo Oh, madre déjame vivir, déjalo vivir, la vida no me quites, déjame vivir, déjalo vivir, no intentes impedir que vaya a nacer, tú y yo quiero ser Oh, déjame vivir, déjalo vivir, la vida no me quites, déjame vivir, déjalo vivir, quiero vivir mi vida, madre ya verás, si la oportunidad me das Que al tenerme entre tus brazos, amarme aprenderás Déjame vivir, déjalo vivir, déjalo vivir, déjalo vivir, déjalo vivir, déjame vivir No te puedo No puedes quejar de mí, si todo cuanto querías, lo hice realidad, para salir de tu vida, no te llamo a casa más Ni te he buscado siquiera A pesar de la guerra, a pesar de la guerra, que libro dentro de mí Obligado por amor, por amor, por amor, palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo, te diré que en mi voz, nunca más escucharás algún te quiero Obligado por amor, por amor, por amor, aunque sienta descargarse mi pecho Por el tiempo que he luchado por ti, sin haber logrado algo jamás Abigado por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, gracias Obligado por amor, por amor Palmo a palmo cumpliré tus deseos Por ejemplo te diré que en mi voz Nunca más escucharás algún te quiero Obligado por amor, por amor Aunque sienta desgarrarse mi pecho Por el tiempo que... Duele recordar las palabras falsas Tus promesas de aquel día Cuando acurrucada entre mis brazos me decías Que antes que tu amor, primero el mar se secaría Todo sigue igual en aquel lugar de nuestra playa preferida Donde compartimos tantas cosas, tanta dicha Pero tú no estás, no era verdad, no me querías Y de pronto siento en mis labios secos un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Como es que decías Primero se seca el mar Antes que la llama de mi amor por ti se apague Pero esto se apagó Te fuiste Y el mar sigue ahí Poderoso y rugiente Promesas como las que tú me hiciste Miles habrá escuchado Las palabras, la brisa las oxidó Pero él, sin importarle tristeza Alegrías o lágrimas Siempre firme en su lugar Y de pronto siento en mis labios secos Un sabor a sal Que no viene del mar, que no viene del mar Ni tampoco del cielo Son lágrimas, son lágrimas de desconsuelo Son lágrimas, son lágrimas Frente al mar No, 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 no Gracias por ver el video. Tienes que haber algún lugar desocupado, algún espacio escondido en tu alma, de lo que sobre después de que hayas nado, es suficiente para sostener mi amor. Estoy dispuesto a encarcelar todo el pasado y a sostener. Pero no me dejes sin ti, pero no me dejes sin ti, todo es preferible al sentir que tú me has olvidado. Música No puedes ser capricho, el amor que te tengo, por ser como eres. Por eso te quiero, dejo en tus manos lo que queda de mi orgullo, pero que viva en ti, como quiera que sea tuyo. Música 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 Música